El Instituto Geográfico Nacional ha registrado 34 seísmos en la palma por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. El terremoto de más magnitud de 4,7 se ha localizado esta madrugada. Por otro lado, ha informado de un ligero descenso en la señal de tremor. Además, el Instituto Geográfico Nacional ha indicado que la mayoría de los terremotos han sido detectados a profundidades superiores a 30 kilómetros. Por último, señalan que solo se han sentido dos de los terremotos registrados.